A diario me encuentro mirando el terreno y así artillería o a veces dinero Conflicto resuelto, el patrón satisfecho por algo me puso en la línea de fuego Mi clave es el veinte, me apodan el peña, a ver, habrán cancha, déjales, presento Este es otro amigo que está en otro equipo, pero no hay conflicto, él cuida al chapito Es igual de maldito, déjales, explico, que estamos unidos, dice rana y brinco Le apodan fantasma porque no da la cara, porque ese es su estilo, él así trabaja Carácter sereno, mal temperamento, le apodan el bravo Que les quede claro, está remangado, ya está comprobado, no ocupa motivo Y cumple objetivo, veinticuatro siete, siempre al pendiente Estamos a la orden, de eso estoy consciente Y esta es la nueva era del movimiento alterado Con clica los necios Puro Twix, Julia Khan Casino es violento, le gusta el trabajo Cuando los tortura, sonrisa en los labios Le apodan el chino, comanda los antras Ellos son escolta del mayo zambada El niño está ausente, de eso estoy consciente Yo cuido la plaza, cobrando pendientes Este es un experto, pero pa' bazooka Se llama Gonzalo, se apeida en Zunza Su clave es el once, le gusta el desorden Este es macho vieto y es un guerrillero Cobrando las cuentas que los contras deben Recele a sus santos, si es que el tiempo tiene Él está guerrido, del chapo es el primo Del moreno el tío, no tiene sentido Y de sangre frío, el pariente activo Este es el equipo, la mafia del tío Y también del mayo, los hombres valientes Ellos siguen libres, la mafia se extiende Música 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 Música